Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo unboxing, un unboxing que llevo muchísimo tiempo queriendo hacer porque es que es una edición que llevo años y años y años buscando, como veis en el título, es la edición coleccionista de Batman Arkham Origins. Es una edición súper bonita que trae caja metálica con el Season Pass, trae libro de arte, trae figuraca, trae de todo. Y bueno, la cosa es que desde que se vendió es súper difícil encontrarla, o sea, muy muy difícil. En España he estado buscando muchísimo, pero resulta que se dio el caso que ya sabéis como, bueno, hace un mes o así tuve un viaje a París y la verdad que había una calle, que todavía no he hablado en un vídeo sobre esa calle que es súper espectacular, y hay unas tiendas de videojuegos impresionantes, pero ahí encontráis el juego que pensáis que está, o sea, no sé, que no lo vais a encontrar nunca, pues está ahí, está en esas tiendas. Y la verdad que es una auténtica maravilla de tienda y lo vi, vi en el escaparate ahí arriba la edición y diréis, coño, pero si ha pasado un mes, ¿por qué nos lo enseñas ahora? Ahora, la cosa es que evidentemente en el avión no podía traer la edición porque es muy muy grande, entonces, como no podía traer, pues me quedé sin comprarla. Pero como fui con mi pareja, mi pareja sabía que estaba buscando a más no poder esta edición y me quiso hacer un regalo, pues me ha hecho el regalito de la edición, la verdad que estoy súper contento porque, bueno, la figura la tengo fuera, ¿vale? Ahora os la enseño, la tengo fuera, es espectacular, o sea, en los vídeos veía que era bonita, pero es que es espectacular, o sea, de verdad, una de las mejores figuras que tengo, ha sido increíble tener esta edición, de hecho, solo me falta la edición de Batman, la del Batalang, la de Ark Asylum, la coleccionista, tengo la de City coleccionista, la del Origins, la del Knight, tengo todas de Batman coleccionista, así que vamos a empezar con el unboxing, aunque la figura la tengo fuera, ¿vale? Pero bueno, la cosa es que, bueno, como supondréis, es de segunda mano, porque esto ya está descatalogado, o sea, como veis, ahí está el precio. Lo quiero dejar ahí, el precio, porque me hace ilusión, es que es la leche porque, joder, lo vi, este estaba en París, a ver, es esta misma edición que vi en París y nos la han mandado, los envíos han sido bastante carillos, pero bueno, ha merecido la pena, como veis ahí, impresionante, veis aquí el contenido de la edición, que es una caja metálica, bueno, unos sobres con, bueno, ahora os enseño, ¿no? Los DLCs y, por último, Artbook y figura, ¿vale? Y bueno, ahí tenemos la cajita, pa, pa, pam, perfecto. Entonces, vamos a abrirla, ya veis que es bastante grande, era imposible traerla en avión. A ver, ahí estamos. Abrimos. Vale. Por dentro no tiene mucho misterio, es simplemente, uy, bueno, es simplemente que tiene la figura, el plástico de la figura y un sitio para meter el juego y tal. Entonces, vamos a sacar, voy a sacar poco a poco. Vale, voy a ir sacando, aquí tenemos el Artbook, ahora os enseño, ¿vale? Aquí están las litografías, que ahora también os enseño. Y vamos a empezar también por aquí. Entonces, si sabéis, bueno, si seguís mi canal y los unboxings, sabréis que me compré la... Bueno, en Steam tengo la digital de Origins, o sea, el juego lo tengo digital. En PS3 también lo tengo la edición completa, la Goti, con caja metálica, pero una caja metálica diferente. Y ahora tengo la edición, pues, de coleccionista, que es otra caja metálica diferente. Esta caja metálica, como veis, bueno, como veis, os intuís, ¿vale? Está en relieve, veis como está en relieve. Y es súper bonita, o sea, es súper, no sé, es bastante gruesa y es súper bonita. Mira, qué pasada de caja metálica, ¿eh? Buah, impresionante. Y después, por dentro, evidentemente, pues, está el juego y los códigos y todas estas movidas ahí dentro, ¿vale? Así que, no, lo que es la caja es espectacular y está muy bien hecha. Ahora vámonos con lo que son las litografías. Vale, está muy guay porque las litografías son de, como, de fichas estas de la cárcel, ¿vale? De, se busca y tal. Fijaros. Está guapísimo. Uy, vale, se os he enseñado la misma. Killer Croc ahí, tío. Está muy bien, ¿eh? El tipo de papel también está muy bien. Deathshot, ahí está. Deathstroke. Deathstroke. Ya veis. O sea, está, está muy, muy guapo. ¿Vale? Y está muy bien, o sea, esto para colgarlo así por la pared está guay. Pero bueno, me gusta guardarlas así como... Y están como nuevas, ¿eh? La caja sí que se nota que está usada, la caja, pero lo que son el juego, la caja metálica, las litografías, el libro de arte y la figura, parece que no lo habían sacado todavía de la edición. O sea, os juro, ¿eh? O sea, están impecables. Están impresionantes. Y por último, para enseñaros esto, luego irá la figura, está lo que es el libro de arte. Súper grueso, grande, es una pasada. Jim Lee, no sé si le conocéis. Fijaros qué pasada. Está súper bien, ¿eh? O sea, es un libro de arte súper completo. No son de esos típicos libros de arte así pequeñitos y que te enseñan cuatro cositas. No, no, o sea, está súper bien. Ahí está. Veis un poquito, ¿no? Los personajes, los environment y todas estas movidas. Veis un poquito, ¿no? La verdad que está súper bien. Fijaros qué guapada ahí de... Súper bien, o sea, está súper bonito. Y por último... Vale. Y por último, y lo más importante de todo, es la figura. Flipad, chavales. Mirad qué guapada de figura. Está como nuevo, chaval. El Joker y Batman ahí, encima de una base ahí de una tubería. O sea, impresionante. Como veis, está como nueva. O sea... A ver si enfoca un poquito ahí a Batman. Enfoca a Batman. Ahí, ahí. Mirad qué guapo. Es que además... Que normalmente la piel y así suele estar como menos conseguida. A ver si enfoca. Ahí. Suele estar como menos conseguida. Y en este caso está súper bien. O sea... Está súper bien. O sea, me encanta, eh, la figura. Lo había visto en vídeos de YouTube y así. Pero, joder. Ya veis. Mirad qué guapada. A ver si enfoca. Enfoca. ¿No me hace el favor de enfocar o qué? Ahí, ahí. Ya veis, ¿no? Impresionante. Es impresionante. Mirad la tela, qué bien está hecha. Ahí pone Batman Arkham Origins. A ver si enfoca. Vale. Entonces, pues bueno. Esta es la edición. Es un juego que recomiendo mucho. Que no he hablado del juego. Pero es un juego que recomiendo muchísimo. Tiene una fama terriblemente mala. Porque en su salida tuvo un par de fallos así. Y me parece. Porque no lo compré en su salida. Por las opiniones que tenía. La gente. Wow, esto no es igual que los juegos de Rocksteady y tal, tal. Y no me lo compré por desconfianza. O sea, porque dije. Joder, pues tan malo que es. Pues no me lo va a comprar. Y luego cuando lo compré. Dije. Pero qué coño está diciendo la gente. O sea, qué está diciendo la gente. O sea, es... Nada. Yo recomiendo. Y además, para Steam. La Key del Origins está a 2, 3, 4, 5 euros. Está súper, vamos, tirada. Y es un juego que os recomiendo muchísimo, de verdad. Así que nada. Espero que os haya gustado esta edición. Tengo más unboxings. A ver si me llegan. Porque llevo ya una semana esperando unos juegos que no me llegan. No sé de dónde se han metido. Ya he contactado con la casa. No me contestan tampoco. Veremos. A ver. Pero se supone que habrá un unboxing cuádruple. Y poquito más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabéis. Like, favoritos. Compartirlo, como siempre. Y nos vemos en el siguiente. Un saludito. Y adiós.